Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos al canal de CIR En este momento y en esta oportunidad que tengo de saludarlos Hago este video muy rapido para darles La noticia de que en Epicland Epicland, esta pagina de coleccionismo de aqui de Mexico Hay disponible algunas figuras Les estoy mostrando aqui como acceder a la pagina para que ustedes lo hagan Y bueno, ya nada mas le ponen, al menos lo que le pongo yo es Midcloth EX Midcloth EX Y con eso me aparecen las que estan disponibles En este momento, siendo el lunes 3 de mayo A las casi 6 de la tarde Hay stock de Ikki V2 Revival La version EX También esta Radamantis Este EX Metal El Original Core Edition Y también esta disponible stock De Sagitario EX Revival Y el que sigue sin stock y esta agotado como pueden ver aqui Es el de Z de Mizar Entonces chavos La verdad que es una oportunidad Muy, 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 muy buena Para que se hagan de sus figuras Yo aqui ya tenia abierta En otra pagina los resultados Pero es bien facil Asi como les mostre Se meten a la pagina Se meten a la pagina Este, ingresan Le van a dar Aqui donde dice agregar el carrito Por ejemplo, vamos a agregar esta Ehh Le damos cerrar Le damos cerrar Agregamos esta Le damos cerrar Agregamos esta Y le damos cerrar Y ya te aparece aqui En la parte inferior derecha El monto Te vas donde dice Ir al carrito Y Le das donde dice Proceder al pago Aqui donde dice proceder al pago Le picas Y te lleva Aqui es donde pagas Con Paypal O Tambien creo que te da Otra forma de pago La verdad ahorita No recuerdo muy bien Pero Ahi esta chavos La oportunidad Corran Corran Si tienen La Si no alcanzaron Preventas Estan a precio De preventa De lo que fue lanzado Aqui en Mexico Sagitario Fue lanzado Hace como dos meses Si no mal recuerdo En marzo Llego la distribucion A Mexico Y ahorita hace Dos semanas Casi tres Radamantis Y Iki V2 Revival Entonces Hace un mes y medio Fue la preventa Y se agato Pues como todo Lo de Caballeros de Zodiacos En Mexico Bueno Este Gracias Espero que les sirva El dato El tip Cuidense mucho Un abrazo Y bueno No olvides darle like Suscribirte al canal Si es que te gusta Todo lo que tiene que ver Con Saint Seiya Y por aqui vamos a andar Pues con estas oportunidades Chavos A coleccionar Que el mundo se va a acabar Cuidense Un abrazo Se despide de ustedes Su amigo El CIR Que el mundo se va a acabar